ya hice un vídeo con la introducción y la justificación así que empezamos con la primera parte de los comandos básicos de linux estoy en linux min con el escritorio cinnamon y para abrir una terminal de comandos puedo buscarla en el menú la busco escribiendo aquí terminal o terminal y aquí está terminal o también lo puedo buscar en alguno de estos menús generalmente está en accesorios o en administración aquí está terminal o si quisiera puedo abrirla con la combinación de teclas control alt que funciona en casi todos los escritorios entonces daría control alt el nombre correcto es emulador de terminal y dependiendo del escritorio en que estemos puede tener un nombre diferente y una apariencia diferente console lx terminal terminator q terminal este en particular se llama terminal de genón y esto que aparece aquí es el prom con la información del nombre del usuario y el nombre del equipo es decir el nombre del usuario que sería linux en casa y el nombre del equipo que aquí dice linux min cq45 hay más información en el prom pero por ahora vamos a escribir nuestro primer comando que es ls entonces escribiría ls y aquí viene el primer tip que debemos saber en la terminal de comandos y en linux en general ls las dos letras deben ser en minúscula en windows no se distingue entre mayúsculas y minúsculas en cambio en linux si son diferentes y esto aplica también a los nombres de los archivos y a los nombres de las carpetas si por ejemplo escribiera la primera letra mayúscula ls y diera enter observen que aparece orden no encontrada esto es un error común que yo veo en algunos blogs o algunos tutoriales en que se tiene un auto corrector y entonces ponen la primera letra en mayúscula entonces debemos escribir ls las dos letras en minúscula y damos enter y esto me va a listar ls de list listar unos nombres antes de seguir voy a abrir el administrador de archivos y voy a poner el administrador de archivos y el emulador de terminal uno al lado del otro y aquí en el emulador de terminal escribo de nuevo ls y entonces el comando ls me va a listar unos nombres que coinciden con los nombres de los directorios que están en el administrador de archivos así que aquí tenemos descargas que está aquí descargas documentos escritorio y todos los 2 4 6 8 9 nombres aparecen aquí exactamente los mismos entonces estas serían las carpetas que están en el home de mi usuario si yo diera por ejemplo el comando pwd pwd me va a decir efectivamente que yo estoy en slash home es las linux en casa pwd es el segundo comando y en inglés significa print working directory es decir que me diga en qué directorio estoy ubicado yo debí haber dado el comando ls de la siguiente forma que sería ls espacio slash home slash linux en casa y aquí daría enter y observen que vuelve a aparecer la misma información ls es el nombre del comando y es las home es las linux en casa es un argumento o es el valor que necesita el comando el comando ls algo importante es que tiene que haber entre uno o más espacios entre el comando ls y el argumento que acabamos de dar es decir si escribo ls muchos espacios slash home slash linux en casa va a hacer exactamente lo mismo lo importante es que haya uno o más espacios entre el comando y el argumento aquí si no debe haber espacios en este caso ahora dependiendo del comando este puede necesitar o no uno o varios argumentos en este caso si no escribo el argumento el comando ls va a listar los archivos y carpetas en el directorio donde está ubicado es decir si yo doy solamente ls él como ya dijimos que el pwd que es print work working directory ya dijimos que estamos ubicado en slash home slash linux en casa entonces el comando ls se completa con esta información y me va a dar los directorios que hay en la carpeta slash home slash linux en casa un comando también puede tener una o varias opciones por ejemplo si yo doy el comando ls espacio menos l ls espacio menos l espacio slash home slash linux en casa en medio del comando y del argumento escribí guión medio l menos l es una opción que significa que ahora me va a listar los directorios pero en un formato largo entonces si doy enter observen que cada directorio ocupa ahora una línea y también me va a presentar mucha más información esto que acabo de hacer en la terminal de comandos equivale a que en el administrador de archivos le diéramos la opción de vista de lista que se puede hacer dando el comando o dando la combinación de teclas control y el número 2 son algo similares aunque en la terminal hay mucha más información por ahora no es necesario explicarla importante es que no debe existir ningún espacio entre el guión medio y la l es decir aquí ls espacio guión medio l entre el guión medio y la l no debe existir ningún espacio por supuesto si debe existir espacio o espacios entre el comando la opción y luego el argumento hay otro comando que podemos dar y es que podemos limpiar el emulador de terminal es decir podemos dar clear y me va a limpiar el emulador de terminal si volviera a dar un ls o un ls menos l adicional a la clear podríamos dar también la combinación de teclas control l que va a ser exactamente lo mismo ok adicional a la opción menos l también podríamos dar la opción menos a es decir daríamos ls menos a esta opción menos a que significa al a l l que en inglés sería todo me va a listar todos los archivos incluidos los archivos y directorios ocultos en linux los archivos y directorios que empiezan por un punto son archivos ocultos y entonces los podemos listar dando la opción menos a si yo vuelvo al administrador de archivos tenía normalmente estos directorios y si yo quiero ver los archivos y directorios ocultos podría dar la combinación control h control h la h significa hide o oculto en inglés ahora observen que yo también podría mostrar los archivos en la vista de lista es decir aquí en el administrador de archivos podría buscar ver la vista de lista o también habría podido dar control 2 es decir que ahorita se están mostrando los archivos o todos los archivos y directorios incluidos los archivos y directorios ocultos y también están uno por cada fila esto en la terminal de comandos su equivalente sería el siguiente voy a dar aquí un clear entonces para mostrar los archivos tanto los archivos ocultos como la vista de lista daría ls espacio muchos espacios menos l espacio o muchos espacios menos a y observen entonces que tenemos más o menos la misma información aquí doy el comando ls espacio menos l espacio menos a ya no estoy escribiendo el argumento porque ya sabemos que el argumento se va a completar y va a hacer el home de mi usuario ahora yo puedo unir estas dos opciones es decir la opción menos l espacio menos a ls menos l espacio menos a yo podría escribirle de la siguiente manera ls espacio guión medio la sin dejar ningún espacio es decir ls espacio guión medio la y esto va a ser exactamente lo mismo equivalente a decir ls espacio menos l espacio menos a voy a dar de nuevo un clear ok ok el comando ls tiene muchas más opciones para ver qué otras opciones tenemos podemos dar el comando man espacio ls man espacio ls man es el manual del usuario y me va a dar entonces el manual del usuario del comando ls ok ok y de todas estas opciones que aparecen menos a o menos menos al menos l debe estar por aquí menos l minúscula observen que hay una diferencia entre menos l minúscula y menos l mayúscula las opciones si pueden ser mayúsculas o minúsculas y son diferentes entonces en medio de todas estas opciones las únicas que yo utilizo o las que realmente utilizo es adicional a menos a y menos l utilizo menos h entonces para salirme de aquí tendría que dar q daría entonces ls menos a l h y observen la diferencia que hay entre ls menos a l h y ls menos a l la h va a mostrar la información en una forma más fácil de leer es decir este valor de aquí 4k que significa como el tamaño del directorio y este valor de acá aunque casi todos aquí son de 4k este sería de 8.9k en cambio aquí en este me los va a escribir todos en bytes entonces se supone que este valor es más fácil de leer human readable las opciones que hemos utilizado hasta ahora son de una sola letra a l y h y utilizan solamente un guión medio y las podíamos unir todas menos a l h con un solo guión medio pero hay otra forma de escribir las opciones y es que si las opciones tienen dos o más letras o si son palabras podemos escribirlas anteponiendo dos guiones medio entonces voy a dar de nuevo un clear en vez de escribir el comando ls menos a l h yo lo podría escribir de la siguiente forma ls dos guiones medio la palabra a l l de all espacio menos l espacio dos guiones medio y la palabra human raya redable redable dos guiones medio y la palabra human raya redable y si doy enter va a hacer entonces exactamente lo mismo obviamente ya no podemos unir estas opciones es decir las opciones que tienen o que son palabras que tienen dos guiones medio no se pueden unir porque entonces no se sabría no se sabría distinguir una de la otra en cambio si son con una sola letra si se pueden unir con un solo guión medio ok otro clear además del comando man espacio ls que ya decíamos que nos iba a dar la información del manual del comando ls podemos también utilizar en ocasiones ls espacio menos menos help ls espacio menos menos help y otra vez aquí aplica que tenemos que escribir la palabra help de ayuda y tenemos que anteponerle dos guiones y esto me va a dar otra forma o otro manual de usuario del comando ls en ocasiones el comando del man puede estar en inglés pero el comando de que me da help puede estar en español o lo contrario y hay otra opción adicional que sería info espacio ls que también me puede dar más información sobre el mismo comando o el comando que necesitemos de nuevo nos valimos con la letra q aunque creo que este info no viene instalado en todas las distribuciones en caso de ser necesario le daríamos oh esto lo dejaríamos para después ok ok el siguiente comando es cd c minúscula d minúscula que significa change directory y este sirve para ingresar a algún directorio entonces antes de dar el comando cd lo normal es que demos ls y por ejemplo podríamos ingresar al directorio videos entonces daría cd espacio b videos y ya estoy entonces si diera un pwd estoy dentro del directorio videos y aquí podría volver a dar un ls y aquí se me van a listar los archivos que hay dentro del directorio videos y yo podría hacer algo similar aquí en el administrador de archivos entonces voy a volver nuevamente a quitarlo de los archivos ocultos control h nuevamente y aquí está videos control 1 para verlo normal y aquí están entonces los ocho archivos que están dentro de la carpeta videos que equivalen o que son iguales a lo que se ven en la terminal de comandos o en el emulador de terminal entonces con cd podemos movernos por todos los directorios de un sistema de archivos y con ls listamos lo que hay dentro de estos directorios el argumento del comando cd es el directorio al que nos queremos trasladar o al que queremos ingresar por ejemplo si yo escribo cd espacio slash o diagonal y doy enter y aquí doy un ls y también doy un pwd entonces me voy a ubicar en la raíz principal de mi sistema de archivos y desde aquí yo podría por ejemplo ingresar al directorio etc entonces podría dar cd espacio etc y aquí de nuevo tendría que dar un ls y aquí de nuevo tendría que dar un ls para ver que archivos y carpetas hay dentro de la carpeta etc por ejemplo podría ingresar a la carpeta default por ejemplo podría ingresar a la carpeta default esta de aquí entonces podría dar un clear cd default y aquí doy de nuevo un ls y desde aquí podría ingresar de nuevo a la carpeta group.d observen que aquí podemos ver que los archivos normales son de color blanco en este caso y las carpetas son de color azul entonces se pueden identificar y yo daría entonces cd group.d y de nuevo doy un ls ok entonces si aquí doy pwd estoy ubicado entonces dentro de la carpeta slash etc slash default slash group.d y con ls me puedo dar cuenta que dentro de esa carpeta tiene dos archivos y algo similar podríamos hacer entonces si fuéramos y algo similar podríamos hacer entonces si lo hiciéramos dentro del administrador de archivos podríamos subir subir nuevamente aquí estaríamos en la raíz principal iríamos aquí a etc por aquí y vamos a buscar default default luego group.d group.d y aquí están los dos archivos los mismos que aparecen aquí en la terminal de comandos o en el emulador de terminal que serían 50 guión bajo linux min punto cfg e init rayas select punto cfg ok si ahora doy de nuevo cd y doy enter es decir doy cd sin indicar ningún directorio o ningún directorio de destino y doy enter el sistema me va a volver al directorio de nuestro home observen que si yo doy pwd estoy parado en el home de mi usuario slash home slash linux en casa pero si queremos volver al directorio donde estábamos previamente es decir si quisiera volver al directorio slash etc slash default slash group.d yo podría dar el comando cd espacio guión medio y observen que aquí entonces estoy en el en el directorio donde estaba previamente antes de dar el comando cd sin ningún argumento ok otra combinación muy usada es dar cd espacio y dos puntos y si doy enter y luego doy pwd observen que ahora estoy dentro de la carpeta slash etc slash default es decir con el punto punto subo un nivel o voy a la carpeta padre a la carpeta padre de la carpeta group.d por ejemplo si doy de nuevo cd espacio punto punto me va a ubicar en la carpeta slash etc slash etc slash etc por supuesto yo podría hacer lo siguiente cd si vuelvo nuevamente si vuelvo nuevamente a default slash slash group.d voy a dar aquí un clear y doy un pwd si yo doy por ejemplo cd espacio punto punto slash punto punto me voy a desplazar directamente a la carpeta etc observen si doy pwd decir me desplacé dos lugares o subí dos posiciones esto sería para la primera para irnos hasta default y este otro para ir para devolvernos hasta slash etc ok ya vimos entonces el comando ls vimos el comando pwd para ubicarnos para saber en donde estamos vimos el comando clear o control l y también vimos el comando cd ls pwd clear y con las combinaciones más utilizadas que hacemos con el comando ls ls menos a lh ok ya vimos el comando ls el comando pwd el comando clear el comando cd y vimos algunas otras opciones por ejemplo man ls o info espacio ls o ls menos menos help ninguno de estos comandos van a modificar mi sistema de archivos únicamente sirven para movernos por el árbol de archivos de mi sistema si hay alguna duda en lo que he explicado hasta ahora pueden dejarla abajo en los comentarios así que hasta aquí este primer vídeo de comandos básicos de linux y nos veríamos en el próximo no 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 no